Sueños que crean mundos y agitan vidas, que nos llevan de la mano a descubrir nuevas realidades. Ser transportado por las historias. Relatos tejidos para atrapar tus emociones. Para intentar que lo que veas sea real. Descubre los delicados hilos que construyen el cine en los documentales que solo TCM puede producir. Creo muchísimo en la química de la colaboración. Recorre las carreras más destacadas y las películas que abrieron nuevos horizontes. ¿Qué es el mensaje metafísico de 2001?